Son las 2 y van las 3 1 El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está por iniciar la creación de nuevos albergues en el país para atender el fenómeno migratorio. Además de que la Comisión Especial para este tema ya entabló comunicación con quienes atienden los ya existentes a fin de trabajar de manera coordinada. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal dio a conocer también que la semana próxima se firmará un convenio para emplear a migrantes en empresas maquiladoras. Nos están ofreciendo las empresas maquiladoras 40 mil empleos. López Obrador aseveró que no habrá ningún problema legal para los migrantes. 2 Suegra del Bronco incrementó 144% su salario de funcionaria en dos años. María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, regresó a su cargo como coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública tras su intento fallido por hacerse de la Alcaldía de Santa Cantarina en 2018. La funcionaria casi duplicó su sueldo a su regreso, pues pasó de ganar 28 mil 789 pesos en abril de 2017 a 67 mil en julio de 2018. Sin embargo, para junio de 2019 casi lo triplicó al reportar ingresos por 70 mil 236 pesos. De acuerdo con El Norte, aunque no se sabe qué trabajo desempeña la Secretaría de Seguridad Pública, su salario se incrementó 144% en dos años, con lo cual superan ingresos los tabuladores para coordinadores y cargos de mayor responsabilidad. 3 La Procuraduría General de Justicia Capitalina mantiene dos hipótesis que desencadenarían el homicidio del diácono Leonardo Avendaño. Una de ellas es la presunta extorsión cometida por este joven contra el pánjaco Francisco Javier y otros sacerdotes, y una relación sentimental que mantenía con una joven. Con base en testimonios asentados en la carpeta de investigación, este joven, quien pretendía ser seminarista, solo se dedicaba a colaborar en el Templo de Cristo Salvador. No tenía ningún ingreso económico fijo, ya que su madre le entregaba alrededor de 10 mil pesos al mes, pero ella ya falleció. No obstante no tener ingresos fijos, el joven poseía una SUV Chevrolet Trax de modelo reciente y continuamente realizaba viajes al extranjero a destinos como Aspen, Milán, Beirut o Miami.